¡Hey! 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 ¿A dónde se fue? ¿En dónde estará? Mi perro se ha ido, lo voy a buscar Se habrá enamorado, se habrá destrapado Y no sé dónde está ¡Maldito perro! ¡Perro! ¡Maldito perro! ¡Perro! ¡Maldito perro! ¡Perro! Aquí dejó su hueso ¡Hey! 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 Se ha alargado, anda de arrastrado Detrás de una perra se fue el condenado Quien lo vea, que tenga cuidado Hoy fue congeloso, se cree desgraciado ¡Maldito perro! ¡Perro! ¡Maldito perro! ¡Perro! ¡Maldito perro! ¡Perro! ¡Aquí dejó su hueso! ¡Se ha vuelto rebelde! ¡Me ladra y me muerde! ¡No lo quiero ya! ¡Maldito perro! ¡Déjame en paz! ¡Quiero chingada! ¡No te voy a soltar! ¡Que hay que caer a esta casa! ¡Todo parchado! ¡Y quieres que yo te acueste a mi lado! ¡Maldito perro! ¡Maldito perro! ¡Déjame en paz! ¡Que unos chingadasos te voy a soltar! ¡Ey perro! ¡Creen que esté aquí ese perro! ¡No oigo los ladridos de los perros! ¿Esos ladridos? No, estos perritos no No larman, no tienen ganas de ladrar Bueno, les vamos a contar la historia de este perro Yo lo quería, lo bañaba y lo cuidaba Le compraba su jabón para las pulgas Porque estaba bien pulgoso el cabrón Le rascaba la panza y le hacía de comer Pero un día el muy jijo ¡Me abandonó! ¡Me dejó! ¡Se fue detrás de una perra en brama! Pero después regresó ¿Qué se merece, Lucita? ¡Ay, qué hipócrita eres! ¡Ay, no! Yo no le hago nada a mi perro, no ¡Que chingue a su perra madre! ¡Maldito perro, perro! ¡Maldito perro, perro! ¡Maldito perro, perro! ¡Maldito perro, perro! ¡Maldito perro, perro!